El día de ayer pues tuvimos lo que es la audiencia de declaración diputados del señor Jorge Arturo Cruz Lozano el cual pues fue un... bueno, ahí te está mostrando el video donde se había manifestado que él tenía secuestrada a una mujer quiero expresarles que la señora Herminda de Los Ángeles Martínez Valeriano tiene 17 años de vivir con el señor Jorge Arturo Cruz Lozano y lo que había era un problema de pareja, él venía de Dandí y parece que tuvieron una discusión al llegar a su casa de habitación entonces tuvieron un problema de violencia intrafamiliar, ¿verdad? ya que discutieron por situaciones ajenas a las que las podemos dar nosotros en este medio de comunicación sin embargo pues... Vimos el escrito del juzgado anoche, Pablo aquí lo presentó, lo leímos yo pues como soy mujer, ¿verdad? y pienso que ningún hombre, nadie puede poner las manos encima de una dama ya puede ser la esposa, eso no le da derecho a él ah, ahí dice claro el escrito que creo que usted tiene que tener pues argumentos para poder sacar a esta persona y dice de que ella fue mandada a traer por él con dos hombres luego entró a la casa, cerró los portones, puso a los dos hombres a vigilar como para que nadie llegara y luego ella, ahí está el escrito, lo podemos ver, no me lo estoy inventando y luego ella subió hasta la tercera planta y gracias a Dios había una puerta de hierro y ella se pudo encerrar y poder pedir auxilio llegó a tiempo la policía y pudo pues salvar la situación creo que nadie tiene derecho a poder tocar una dama aquí estamos acostumbrados a que los hombres le den de palos a la mujer y luego pues salir tranquilos pero en este caso como dice Pablo miramos ahí el escrito no es, o sea aquí no se está tratando mírelo, o sea aquí no se está tratando de que él solamente la llamó para platicar en todo caso se vio amenazada la vida de la señora no, 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 hubo un problema de pareja estamos claros que hubo un problema de pareja pero esto es un delito de violencia intrafamiliar o secuestro como manifiesta la policía y los dos hombres que fueron a traer la señora porque si es mi esposo no necesita mandar a dos hombres ahí hay una equivocación que el día de la audiencia inicial vamos a esclarecer y vamos a esclarecer la situación ya de que en ningún momento él venía de Danly incluso el pasaje del boleto la policía lo agarró y se quedó con ellos con el pasaje de la empresa de Danly que él venía entonces hubo un problema así de violencia intrafamiliar pero eso es un delito que la pena es de uno a tres años así como lo establece el artículo 179 y obviamente pues el de privación de libertad que es una pena de tres a seis años que es conciliable con la víctima y en este caso pues la víctima es la que tiene la última palabra el día miércoles ante el juez para que arrenda su declaración correspondiente para constatar si estos hechos que dice el escrito que fueron redactados por el Ministerio Público son ciertos o son falsos en la audiencia inicial es para el día miércoles a las 1 y 30 de la tarde y ahí pues la señora ofendida la señora Herminda de Los Ángeles de Martínez que ya irá a arrendir su declaración al juzgado correspondiente y después va a resolverse conforme a lo que la señora manifieste en esta audiencia